¡Bien! ¡Ah! ¡Buenos! ¡Ya tardes, LumiFam! Estoy muy contenta porque es el primer episodio en vivo del podcast, entonces todavía ha sido siempre... ¡Qué honor! Sí, gracias, honor el mío, todavía ha sido siempre online y la verdad es que no, pues es otra cosa tener a la gente así. Aquí está también mi amigo Lalo ayudándonos, entonces todo se siente bien bonito. Acabamos de tener una clase de Kundalini Yoga y una meditación que la guió Sof, que también va a estar disponible para que la vean, entonces siguiendo con esa onda y pues nada, bienvenidos a este episodio. El día de hoy vamos a hablar de cómo enamorar parte de tu vida, ¿no? Enamórate de tu vida, es el título que se me ocurrió. Y pues se me ocurrió este título porque ha sido algo en lo que yo he estado trabajando muchos años, la verdad. Pues a veces uno va viviendo su vida y vas haciendo las cosas conforme, no sé, por ejemplo, yo me basaba mucho en lo que me decían mis papás, mis tíos, mis amigos y así vas fluyendo, estudias, tienes pareja, etc. Pero no fue hasta un momento en que empiezas a escuchar que la vida de tus sueños o yo en mi experiencia fue que tuve un gran, pues fue un gran rompimiento en mi estabilidad, digamos, que ni era tan estable. Pero... Fue ese como que... Pues ese bajón que me hizo llegar a cuestionarme muchas, muchas cosas. Y fue ahí cuando yo empecé a preguntarme y más bien también a darme cuenta en si era posible cómo cada vez más disfrutar más de mi día a día y cómo crear yo la vida que yo quería, alguna vida que yo disfrutaba. Hay un episodio y se nota porque la mayoría de lo que yo comparto tiene que ver con eso. De hecho, por eso es el nombre de Blooming Life. Y hay un episodio que se llama ¿Cómo manifestar la vida de tus sueños? Algo así ahí en el podcast. Y seguimos con ese tema. Yo invité a Sof porque la encontré en Instagram y fíjense, o sea, a veces uno cree que las redes, pues, no son tan reales y sí es cierto. Hay gente que no es tan real. Yo no conozco a esas personas, pero la energía es algo que no miente. Y a pesar de que yo la vi por una pantalla, ella me transmitió mucho como ese brillo, ¿no? Y yo decía, ay, guau, o sea, se nota que ella es muy congruente, ¿no? Entonces no nos conocemos físicamente. Yo la contacto y la contacté por una duda de una planta. Imagínense, yo enseño ahora de las plantas y, oye, ¿cómo le hago para que esta planta crezca? Y sabes que no me crece y no sé qué. Y yo en ese tiempo, pues, estaba por irme a vivir a Tulum o ya, no sé, estaba en una vida venida. Y había quedado el plan, ¿no? De, en mi mente había quedado mi plan. Dije, ay, estaría padre invitar a Sof. Y ahora es realidad después de estos meses. Entonces, ella me inspiró a este tema y justo eso, o sea, es como el, la gran importancia, yo creo que es de las cosas más importantes de un día, y a lo mejor eso te lo puedo orillar una situación de una gran depresión o una gran crisis, exacto, que fue lo que a mí me lo, me lo suscitó el decir, a ver, a ver, a ver, ¿cómo quiero, de qué quiero trabajar, qué quiero hacer, cuántas horas, este, cómo quiero que sea mi entorno, dónde quiero vivir, que era lo que estábamos platicando tras mamarita. Entonces, así surge este tema, y pues, como les digo, nada más que Sof, así que le doy la bienvenida a mi querida Sof, con amor Sof, y así la encuentran en redes, de todos modos les voy a dejar todo. Sof es maestra de yoga, es una, a la verdad que apenas la estoy conociendo, pero me animo a decir que es una gran mujer. Ah, qué hermosa. Tiene un podcast hermoso, con unas meditaciones preciosas también, para, igual lo encuentran con amor Sof y para que se pasen a verlo. Este, como les dije, acabamos de hacer una clase y una meditación también hermosa. Haces retiros, Sof, justo va a tener un webinar que me estaba diciendo, y bueno, allá la voy a dejar terminar de platicarnos sus propios proyectos. Muchas gracias, Natalie, por invitarme. Estoy muy honrada y muy contenta de estar aquí, y como dices, a pesar de no conocernos físicamente, creo que pudimos conectar desde el primer momento, porque lo mencionaste también, la energía es algo que no miente y que se puede sentir incluso más allá de una pantalla o de unos audífonos, ¿no? Y hablando de audífonos, yo tengo un podcast, como ya lo mencionó Natalie, que se llama Con amor Sofí. Este podcast lo empecé hace poco más de un año justo en la pandemia, cuando no sabíamos ni qué onda. Yo me pregunté, ¿cómo puedo darle más al mundo? ¿Cómo puedo dar más de mí? ¿Cómo puedo también darme a mí misma? ¿Cómo puedo crecer? Y, pues, algo, una fuerza más grande que yo me dijo que lo podía hacer a través de las meditaciones. Hoy me siento muy agradecida de que he conectado con muchísima gente nueva, gente en otros países que jamás me imaginé que iban a escucharme, pero bueno, ahí están y espero que esté dejando una semillita y espero que en ti también pueda dejar una semillita, así que si te late meditar, métete a Spotify, Google Podcast o lo que tú quieras para escuchar todas las plataformas. Y aprovecho también este espacio antes de comenzar a platicar con Natalie para invitarlos a un webinar gratuito que voy a dar este jueves, no, el próximo jueves, 18 de noviembre. Se va a quedar grabado por cualquier cosa, este episodio y lo estás viendo después, se va a quedar ahí grabado y puedes entrar a mi página www.conamorsophie.com para registrarte. Uy, perfecto, yo no me voy a meter, ahí nos vemos todos. Oye, Sof, y fíjate que yo me, bueno, a mí el yoga fue como algo que me ayudó mucho a encontrarle sentido a mi vida y más de que me dedico a eso, más que eso, o sea, no te tienes que dedicar al yoga para encontrar ese sentido, pero ¿tú qué crees que despertó en ti ese gusto por la vida? Ok, bueno, las crisis creo que son como el detonante mayor para despertar en nosotros la capacidad de disfrutar la vida primero como es, ¿no? Entonces, yo tuve varias crisis a lo largo de mi corta vida porque soy muy joven todavía. Sí, he tenido distintos momentos en los que lo que yo creía que mi vida era, pues se desplomó, ¿no? Y entonces ahí dije, bueno, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿para qué estoy aquí? Esas son las preguntas mayores. De hecho, justo ahorita he visto que mucha gente habla de vivir en tu propósito, encontrar la vida de tus sueños. Yo hablo de eso porque así como tú he podido construir esta vida de mis sueños a través de cuestionarme. Entonces, creo que ahí fue el detonante preciso, ¿no? Una crisis en donde me cuestioné, ¿qué quiero? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cuál puede ser la vida de mis sueños? Y, por ejemplo, como yo les comentaba, lo que nos primero nos unió, fíjense, más que una meditación, yo le pregunté de la planta esa que cómo le hace para que me floreciera. Entonces, tú también eres un plant lover, ¿también te gustan mucho las plantas? Sí, soy una plant lover total. Mira, mi hermano mayor es mucho más plant lover que yo. En realidad, él ya está a punto de salirse de su casa de tantas plantas que tiene, pero me ha ido como inspirando a que me guste un poquito más esta responsabilidad, porque cuando estaba más niña me encantaba ver las plantas, pero me chocaba cuidarlas porque siempre las mataba, ¿no? Y ahorita me siento muy feliz de que en mi casa las plantas crecen como locas. Yo creo que también es algo energético que yo misma les transmito, ¿no? Sí, cómo no con tanto mantra y todo. Tienen que crecer. Tienen que crecer. Y entonces, tú, por ejemplo, ¿qué te ha sacado a ti de esas crisis? O sea, ¿qué fue eso que te ayudó, que detonó así? Yo lo veía así como que para mí fue la meditación que fue como un abrazo que me jaló del hoyo que estaba para salir a la luz. Ha sido la meditación, las plantas, este, el amor por mi familia y también encontrar el amor en cosas que yo creía que solo el amor estaba en la pareja o en los amigos, pero encontrar el amor que me dé amor, sentir amor por plantas o por animales, mi perrito. Incluso, la verdad, los que ustedes me conocen, amo comer. Y el amor, la motivación por la que iba a comer, por cocinarme, por prepararme. Y en la última cosa que he reconocido y he encontrado mucho amor, ha sido, y mucha motivación y fuerza, y que le da sentido a mis días, ha sido encontrar el aportar, el aportar desde saludar al de la cremería, este, tratar de ser más empática con personas que me cuesta trabajo, ser empática como mis padres, lo digo abiertamente, este, y perdonar, ir más allá de esos pensamientos de, cuando nos cuesta tener empatía con las personas, cuando dices, ay, le quiero mentar la madre, pero al mismo tiempo, bueno, dices, ok, es un reflejo, entonces, todas esas cosas a mí me han dado como esa fuerza para, para encontrarle sabor y para encontrar una motivación continua y cuáles han sido como las tuyas. Mías, sí. Bueno, mi primera gran crisis la tuve cuando tenía más o menos 14 años, y bueno, obviamente a los 14 años, pues creo que, o sea, la crisis más fuerte que puede tener una niña de esa edad es temas familiares, ¿no? Entonces mi familia se empezó a mover, mis papás se divorciaron, salieron ahí secretos familiares de esos que a la gente les encanta tener, pero que al final hay una energía que busca revelarse, ¿no? Que busca salir, entonces al final, finalmente se reveló, y cuando supe todas estas cosas y cuando estaba en esa experiencia no podía más que, ¿cómo decirlo? No podía más que tratar de encontrarle sentido a esa experiencia y para lograrlo, no tenía muchos recursos en aquella época, pero para lograrlo simplemente me empecé a hacer preguntas, ¿no? Las preguntas fueron mi primera, o sea, mi primera razón por la cual logré salir de esa crisis. Después, más adelante, tuve mi segunda gran crisis como a los 19, 20 años, y empecé a tener crisis de ansiedad. La ansiedad fue también un precursor muy grande para la meditación, para el yoga, y justo ahí fue que empecé a buscar herramientas ya más prácticas que me sacaran del hoyo, ¿no? O sea, dije, ¿cómo puedo hacer para dejar de sentir esto que es horrible? Entonces, me inscribí a un estudio de yoga que estaba a la vuelta de mi trabajo, empecé a ir a las clases y ahí empecé a sentir cosas que jamás antes había experimentado. Me sentía plena en las clases, me sentía feliz, de pronto me daba espacios para llorar, para recordar, para hacerme preguntas, me daba espacios también para perdonar. Y nada, pues fue en ese momento donde yo empecé con este camino interior. Sí. ¿En qué trabajabas? Aparte de ser yogui, ¿a qué te dedicas? ¿O qué otras cosas haces? Yo estudié mercadotecnia. ¡Ah, yo también! ¡Ah, sí! ¡Chócala! Muy bien. Sí, estudié mercadotecnia y trabajaba para una empresa que recauda fondos para organizaciones como UNICEF, Greenpeace, Children International en ese momento, y era un trabajo que me gustaba muchísimo, la verdad. Ajá, no era algo de lo que quería huir para nada. Sí, te gustaba. Me encantaba mi trabajo, pero yo comencé a dedicarme al yoga porque, no sé, simplemente se empezó a dar, o sea, mi maestro me dijo, oye, voy a lanzar una certificación de yoga, inscríbete. Primera generación dije, no, 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 todavía no, acabo de entrar, ¿qué es esto? Segunda generación dije, pues bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa, y me encantó. O sea, ya estando ahí dije, guau, aquí puedo aportarle mucho más a la gente de lo que puedo hacer en mi otro trabajo, y eso que mi trabajo se trataba de darle al mundo, pues, o sea, ya de por sí era un trabajo muy bonito, la verdad, pero que al final creo que no me llevaba a vivir totalmente mis capacidades ni mi propósito. Qué fuerte eso. A veces creemos que, para mí ha sido un gran, pues, shock. En su momento me agobiaba mucho pensar, es que a qué me voy a dedicar. Yo creía que era solo una cosa, entonces, incluso dije, chin, ya estudié merca, y yo estudié merca porque, porque yo quería tener, o sea, yo me visualizaba teniendo muchas tiendas de ropa, según yo. Entonces, en su momento ya que tuve mi tienda de ropa, y dije, ay, realmente esto es lo que quiero, y tenía yo mucha espinita de irme a viajar, mucha. Y, y estando viajando, dije, chin, es que hice todo lo visualizaba con la tienda de ropa, con la tienda de ropa, pero después dije, güey, o sea, puedes dedicarte un montón de cosas, nuestra creatividad y nuestro potencial es tan extenso, o sea, es tan, tan grande, que eso de que si ya estudiaste eso te tienes que dedicar a eso, o si ya llevas 15 años haciendo esto, ya, ya sí te vas a morir. Claro que no, claro que no. Entonces, el simple hecho de ser consciente de que cada día puedes, es una nueva oportunidad para empezar, o sea, la frase esta de lo que haces en el presente define tu futuro, pues claro, o sea, y, y si tú sentiste que la semana pasada no diste lo que pedías de dar, o ibas por, o hace 5 años ibas por otro camino, ahorita no te gusta dónde estás, piensa que a la siguiente hora, los siguientes 10 minutos ya puedes estar haciendo, planeando cosas nuevas de lo que quieres hacer, o sea, nunca hay, no está nada escrito ni nada cerrado, entonces, y qué hermoso, así como a Sof, la vida le fue dando, te va llevando, te va guiando, en lo que, como dices tú, en ese momento es tu gran potencial, o sea, imagínense, quién sabe lo que va a estar haciendo Sof en 5, 10 años, lo que vamos a estar haciendo yo, Lalo, entonces, qué fuerte el siempre estar creando ese espacio, ese campo, esa tierra fértil y fuerte para que nuevas semillitas florezcan. Florezcan. Qué bonito. Fíjate que justo la próxima semana voy a platicar en, en mi podcast y también en Instagram acerca del propósito de nuestra vida, ¿no? Del propósito interno y externo. Eckhart Tolle habla mucho de eso en su libro de Una nueva tierra, me parece, y a mí ese libro me ayudó muchísimo a darme cuenta de por qué estaba aquí. Y algo que Eckhart Tolle menciona es que nuestro propósito primario, nuestro propósito principal, no es alcanzar algo, no es lograr algo ni hacer algo, sino que simplemente es ser. Entonces, cuando entiendes esto, que tu propósito no lo puedes ir a buscar a ninguna parte, no lo vas a encontrar fuera de ti, sino que siempre ha estado ahí, híjole, puedes vivir desde mucha más libertad, mucho mayor plenitud y como dices, construir un camino nuevo a cada momento, porque si yo ya soy un ser perfecto, si yo ya soy un ser completo, entonces, pues, puedo ir a donde yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera y con quien yo quiera y va a ser un momento perfecto también. Exacto. Es que sí, eso de, a veces, yo personalmente es que digo, es que me encuentro en momentos donde digo, ya que logré esto, ya que esté donde esté, ya que tenga lo otro, e incluso en mis meditaciones y digo, a ver, espérate, está súper bien visualizar lo que quiero, pero no hay otro momento más que este, o sea, no hay otro momento más que este. Y cuando entiendes eso, dices, ¿y para qué me agobio por si, no sé, voy a vender tantos cursos o para qué me agobio si voy a encontrar el amor de mi vida o si voy a vivir en el lugar correcto, si ahorita solo existe esto? Y cuando tienes esa paz de decir, ser, esto es lo que soy, este es mi proceso, esto es y está perfecto y es lo mejor que puede ser, es cuando te quitas todas esas como espinitas o no sé, que te tienen inconforme o te tienen incómoda o te tienen ansiosa o todas esas cosas, ¿no? Tal cual. Y es un trabajo de día a día, o sea, es un trabajo de todos los días y cada minuto y yo últimamente he estado también recibiendo mucha información de personas que sigo de los pensamientos y de la fuerza que tienen las palabras. Hace unos meses descubrí, yo no lo había visto, el documental de The Secret y está muy cañón, o sea, está muy cañón, pero llevarlo a la práctica es como cinco veces más cañón porque todos tenemos ciertos, nacemos con ya cosas súper antiguas de creencias, este, ya en nuestro ADN. Y luego aparte, todas las creencias que uno se va formando, todo el entorno que tienes y tu personalidad y aparte los hábitos que tienes todos los días. Entonces, todo esa, todo ese mindset ya está adentro. Entonces, imagínate que para ir cada vez enamorándote más de tu día, desde cómo desayunas, cómo duermes, este, cómo caminas, todo eso es como ir limpiando. A ver, ves tu closet, esto ya no me gusta, esto sí, ya suelta eso, o sea, yo tengo cosas que me cuestan que digo, ya no las usas, o sea, ya suéltalo. Cuando leí el libro de Magic, el de Mario Kondo, este, de que solo te quedes con las cosas que te dan brillo, que te dan luz. Entonces, es un todos los días ir cuidando nuestros pensamientos, es un todos los días ir depurando eso que ya no nos gusta, que ayer, hace un, hace un mes te gustaba comer muchos salchichas y después te diste cuenta que no te hacían dando bien. Bueno, pues voy a ir buscando cosas. Cosas y etcétera. Pero es una práctica constante y yo sobre todo me he dado cuenta que para mí ha sido encontrar, ha sido los pequeños detalles en reconocer que tengo una perrita, o sea, digo, guau, no manches, tengo un ser que está aquí todo el día conmigo, vive para mí, o sea, está, vive para darme cariño, qué chingón, o sea, no sé, o cuando voy a las montañas y los perritos están acompañándonos y cuidándonos y siempre atentos, son regalos, es un ejemplo, de todas las pequeñas cosas que pueden hacer que tu día, que tú reconozcas que tu día a día es ya maravilloso, porque ojo, no esperemos a tener, lo vuelvo a repetir, a tener la casa de tus sueños o etcétera, para decir, estoy enamorado de mi vida, es que si yo tuviera tal carro y tanto dinero, ya mi vida estaría chingoncísima, no, porque otra vez no existe, lo que existe es ahorita, entonces las plantas, los animales para mí han sido como pequeños detalles que me ayudan a enamorarme de lo que tengo, el reconocimiento. Me gustó mucho el nombre que escogiste para el episodio Enamórate de tu Vida y creo que justamente el secreto primordial para enamorarnos de nuestra vida es vivir en el presente, cuando estamos experimentando momentos de alegría, momentos, no sé, bellos en nuestra vida, pues parece fácil, ¿no? O sea, disfrutar del presente cuando es bonito, pues está sencillo, pero disfrutar del presente, agradecerlo y honrarlo cuando estamos atravesando por un momento difícil, difícil, tal vez se vuelve más complejo, se vuelve más retador, más complicado, pero yo te quiero invitar a que en esos momentos hagas una pausa y te des cuenta de cómo ese instante ya es un instante perfecto, es un instante completo y tu vida es hermosa, así como es, incluso en los momentos difíciles, ¿por qué? Porque estás viviendo tu propósito mayor y es que se dice que el espíritu, el gran ser universal o lo que sea en lo que tú crees, decidió experimentarse a través de ti, experimentarse cantando las más bellas canciones, experimentándose, no sé, a través de la pérdida de un ser querido, experimentándose en un episodio de un podcast y de mil formas más, entonces tú ya estás viviendo tu propósito incluso cuando parece que estás hundido, ¿ok? Y es cuando reconocemos esto que las cosas comienzan a fluir hasta con naturalidad, se comienzan a volver mucho más sencillas y esa pareja de tus sueños, esa casa de tus sueños y ese trabajo de tus sueños llega en algún momento, sí que llega, pero solamente puede llegar cuando tú ya te sientes plenamente feliz, cuando tú ya sientes que lo tienes todo. En ese momento el universo reconoce, ok, Natalie, Ana Sophie, se saben seres completos, perfectos, nada que está afuera los va a completar y ellas ya lo saben, bueno, aquí va la casa de tus sueños. Sí, el vibrando alto que está tan de moda y ¿qué es eso? O sea, es estar en agradecimiento, en constante agradecimiento, incluso agradecer esas situaciones tan retadoras. Yo les comparto que espero que les ayude, o sea, hace unos meses en Tulum tuve una situación que nunca había tenido una situación así, la verdad, y fue para mí muy retador. Obviamente las primeras horas en los primeros días está el ego de, es que debiste haber hecho esto, cómo no te diste cuenta y bla, 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 ¿no? De un lado. Y por otro lado es que, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pones estas personas? ¿Y por qué me pasa esto? No sé qué. Y aprender a vivir y abrazar, ¿sabes qué? Sí, ahorita siento coraje, sí, ahorita siento esto, ok, voy a sentirlo, hace poquito escuché, voy a sentirlo cinco minutos, cinco días, o cuánto, pero ponerte una fecha, ¿no? Claro. Y ya de ahí decir, a ver, ok, este, me quito de la víctima y me pongo a, yo hago últimamente, hago un ejercicio, el de The Work, que justo de eso hablo en el podcast pasado, de hacer ejercicio, ese ejercicio de reconocer realmente por qué me siento incómoda con esa historia que me cuento yo y realmente dónde está mi sufrimiento, ¿no? Realmente que me molesta. Y una vez que ya avanzas y pasas eso, ya empiezas a reconocer todo lo que te trae ese momento, incluso el momento más incómodo, incluso cualquier pérdida. O sea, obviamente ahorita todo suena bonito y así, pues porque todo es bonito y así, ¿por qué? Pero cuesta llegar a ese proceso, cuesta llegar a ese momento, o sea, ayer yo justamente, este, estaba en mi cama llorando porque tuve una situación con mi mamá. Y estaba yo llorando y dije, a ver, está bien, llora, siéntete así, bla, 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 y dije, ya, no me voy a juzgar, voy a estar, voy a llorar, voy a estar, y estaba así con la mora. Y se los juro, dije, está bien, si voy a estar llorando dos horas, dos horas van a ser. Y pues no, no fueron dos horas, fueron como, no sé, diez minutos. Y ya, lloré. Y ya que me dejé llorar, después sentí ganas de escribir y ya me puse a escribir. Y les juro que ya sentía que se me habían quitado los 30 kilos encima que sentía cuando estaba en la situación complicada con mi mamá. Y después que escribí vino el agradecimiento y después mi día cambió. Ya me dieron ganas de continuar con mi día, de mis planes que ya tenía y que me puse a limpiar mi cuarto y bla, bla. Y a lo que voy es que así es la vida. O sea, la vida no es dividida en buena, mala o en momentos malos y tristes, sino que todos son momentos. Entonces, enamorarnos de todos los momentos no significa siempre estar y todo, pues porque también eso no existe, sino que ser cada vez más neutral y abrazar todo lo que eres y todo lo que te pasa y empezar a encontrar esa neutralidad, incluso las cosas que nos cuestan mucho trabajo. Y yo les voy a ser muy honesta. Esto requiere mucha práctica, mucha disciplina. Y querer y enfrentarle y enfrentar nuestros miedos y enfrentar nuestro ego y enfrentar y aprender a decir no y poner nuestros límites y leer un chingo de libros, ir a terapia, hacer meditación. Todo, o sea, realmente yo no les voy a decir que es fácil, pero es un algo que requiere que tú digas, ¿sabes qué? Ya quiero empezar a cada vez disfrutar de todo cada vez lo más que se pueda y hacerlo y empezar, o sea, empezar. Creo que lo principal es tomar la decisión, ¿no? Tomar esa decisión de avanzar y de abrazar todos los momentos porque la vida en sus luces y en sus sombras al final sigue siendo vida y por eso estamos aquí, para vivirla. Sí, 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 para evolucionar. O sea, el aprendizaje viene, yo creo que casi siempre más en los momentos que nos cuestan porque es ahí donde reflejamos lo que no nos gusta de nosotros y no lo queremos aceptar, no lo queremos reconocer. Es como cuando, imagínate que alguien te diga, ay, es que eres bien criticón. Y tú dices, ¿yo criticona? Claro que no. Pero eso se te enfrenta cuando conoces una persona que te critica y dices, ay, esa persona es bien criticona y ahí es donde aplica lo de lo que te choca, te checa. O sea, a ver, ¿por qué? O será que tú te criticas a ti mucho. Tal vez no critiques a las personas, pero te criticas a ti mucho. Un ejemplo, ¿no? Entonces, pues así es en el día a día. A mí me gustaría comentarles y compartir que ese... Ay. Ay, se movió un poquitín. Ah, compartirles... Para mí me ha ayudado mucho encontrar, crearme hábitos que me ayuden a soportar de esa... Que, por ejemplo, cuando... Si ya voy a tener un momento complicado, pero comí bien y dormí bien, eso me ayuda a enfrentar... Ya me voy a quitar eso porque tengo mucho calor. Eso me ayuda a enfrentar esa situación mejor, por un decir, si un día ya me iba a caer de la bici, pero imagínate que ese día no comí bien. Claro. Y no dormí bien y está un solazo y me caí y duró una hora lo que me ayudan, pero ya tengo ese respaldo de que dormí bien, comí bien y te ayuda a salir más fácil de esa situación. Entonces, qué importante es tener hábitos que te ayuden, amigos que realmente sean tus amigos, que cuando estés en un momento de crisis te ayuden, tener el entorno mejor posible, llevar una buena vida financiera, saludable, etcétera, etcétera. O sea, es uno irse ayudando poco a poco. Claro, y es que todo lo que hacemos impacta en los químicos que nuestro cerebro libera. Y a veces pensamos que solamente se trata de pensamientos y emociones, pero lo que comemos y las cosas de las que nos rodeamos, las actividades que realizamos, también van a influir en cómo nos sentimos en nuestro día a día. Por ejemplo, hay estudios que revelan que una persona puede sentir o incrementar sus niveles de ansiedad con tan solo comer, por ejemplo, mucho gluten o mucho pan. Entonces, haciendo esos pequeños cambios en tu dieta, en tu forma de dormir, en tu forma de ejercitarte, etcétera, pues también puedes incrementar tus niveles de energía, liberar los químicos que quieres que tu cerebro libere y sentirte mejor. Sí, totalmente. Es irnos ayudando, de verdad. O sea, es irnos ayudando. Yo ayer me puse a pensar mucho en eso de decir, ok, sí, siempre va a haber momentos retadores. Claro que sí, créanme. O sea, no es que un monje en el Tíbet no siente momentos retadores. Claro que sí, pero poco a poco, todo lo demás con lo que se alimenta, todo lo demás con esos hábitos que va teniendo de backup, te van ayudando que cuando pasen esos momentos... Puedas regresar más rápido a tu centro. Exacto, exactamente, totalmente. Totalmente. O sea, no significa que nunca te vas a salir de tu centro porque es parte de la vida, como decíamos hace un momento. O sea, la vida va a ser vida, te salgas de tu centro o no, pero obviamente podemos ayudarnos a nosotros mismos trayendo a nuestras vidas recursos que nos enseñen o nos ayuden a regresar más rápidamente a la paz. Exactamente, totalmente, totalmente. Ay, Sof, hermoso, hermoso, hermoso. ¿Te gustaría cerrar con algo que quieras compartir con las personas, alguna experiencia, algún consejo de este tema, algo que nos quieras platicar? Sí, claro que sí. Creo que el consejo que tengo para ustedes el día de hoy es que se den permiso de sentir y que le abran la puerta a todas las emociones, a todas las experiencias y que tomemos de ellas lo mejor que podamos para seguir creciendo y para poder habitar, reconocer y vivir completamente en nuestra grandeza. Sí. A ti el yoga, ¿cómo ha sido eso que te ha ayudado? El yoga y la meditación. ¿Crees que ha sido un gran pilar para eso? Sí, por supuesto. O sea, realmente creo que el yoga me ha traído paz a mi corazón, ha traído una forma nueva de mover mi cuerpo, de entender mi cuerpo, de entender también mi mente y la meditación es algo que, fíjate que he descubierto más recientemente para mí misma como práctica personal. Obviamente ya tengo algún tiempo realizándolo, pero al principio era complicado, era difícil para mí sentarme en silencio, como dice mucha gente, sin hacer nada. Sí. Pero con el tiempo se ha vuelto... Sin pensar. Sí, total, sin pensar nada, mente en blanco. Pero con el tiempo se ha vuelto algo mucho más placentero, porque cuando te enamoras de ti, cuando te enamoras de tu vida, entonces puedes habitarte en silencio y estar bien con eso. Lleva un proceso, lleva tiempo quizás, lleva práctica, como lo mencionaste hace ratito, pero yo les invito a que lo intenten, a que realmente se den ese espacio y esa oportunidad de guardar silencio, permitir que su mente sea como es y enamorarse de ella por el simple hecho de ser. Sí, totalmente, totalmente. Ay, pues sí, hermoso, hermoso esto. Yo también, ¿qué les puedo decir? Yo me la paso compartiendo esto, porque, pues sí, era lo que le decía Sof, ella está encaminada en otros tipos de yoga, pero todo es lo mismo, o sea, solamente son ramas y todo lleva a lo mismo, entonces, ustedes busquen lo que se sienta bien, la verdad. Lo que resuene. Lo que resuene en ustedes, de verdad. Hay veces que invito a mis amigos a hacer saddha, ¿no? Y dicen, ay, ¿tá temprano? Bueno, yo tuve en ese momento también, tuve en sus momentos mis objeciones, pero para ti se siente bien al inicio, empezar a correr, y esa es tu meditación, está perfecto. Y todo lo que se vaya sintiendo, la gratitud, la motivación, la manifestación, la visualización, todo eso, es algo que suena muy bonito, es muy bonito, pero requiere mucha práctica, mucha, mucha, mucha práctica, hay muchos procesos. Compromiso. Mucho también, y compromiso, y disciplina, y a lo mejor ustedes nos pueden ver ahorita así, jajaja, y todo, pero yo les digo, o sea, hay momentos oscuros como el que tuve ayer, y todos esos momentos, ¿cuánto nos muestran? Y lo seguirá viendo. Y lo seguirá viendo, y pues, siéntanse libres de acercarse conmigo, con Sof, en cualquier momento que necesiten algo, de verdad, de todo corazón, yo les digo, Sof tiene todas estas herramientas que nos pone, que pone a nuestra disposición, ya saben, yo también, este, los, los, los cursos de Kundalini, y todos los demás episodios del podcast en YouTube, entonces, hay así como nosotras dos, hay un montón de cosas afuera, que los pueden ayudar, de verdad, o sea, hay un montón, un montón de, de herramientas que te ayudan, y, y pues nada, yo, recuerden que su vida ya es hermosa como es en este momento, y que requiere práctica, y que no hay que dejar, tú eres tu, tu motivo número uno, de verdad, este, la gente va y viene, las experiencias van y vienen, los trabajos van y vienen, eh, todo, 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 nada es permanente, entonces, pero al final, el único con el que te quedas eres tú, entonces, tú vales la pena para que tú hagas, cada día disfrutes de tu vida, cada momento. Muchas gracias por invitarme, gracias, Sof, qué emoción tener aquí el, este, el primer invitado en vivo, pues muchas gracias por estar aquí, los invito a que se metan a ver todas las cosas hermosas que comparte Sof, eh, nos vemos en el próximo episodio, y también los invito a que me manden mensajes, eh, por el Instagram, también lo voy a dejar aquí, y pues nada, gracias por estar, como siempre, adiós Lumia Infam. Chao. Ay, qué bonito Sof. ¿Qué tal? Qué padre. Sí, Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme.